Hoy se dio a conocer este video que le voy a presentar. Yo no sé cuánto Rolls Royce habrá en Toluca, pero aquí le voy a mostrar uno y sus escoltas. Las escoltas del manejador de este Rolls Royce, o del dueño de este Rolls Royce, que golpean a un automovilista que circulaba por avenida Miguel Hidalgo en Toluca. Esto fue el lunes. Según la información ocurrió después de que un automovilista reclamara a los escoltas, pues haberse metido en su carril. Mire. Hay que grabarlo. No, papá, no. Tú que te subes. Súbete, que te subes. Súbete, pa' veros bien pa' grabarlos, tío. Súbete. Súbete, pa' veros bien pa' grabarlos, tío. Súbete, pa' mamá. Súbete, pa' mamá. No, mamá. Hay que grabarlos. No, papá, no. Ahí están los gritos. Súbete, ahí está el Rolls Royce. ¿Cómo se llama este? El Silver, ¿qué? No sé, pero aquí tengo entendido. Es el más caro. Ahí el Rolls Royce circulando por Toluca y sus escoltas, golpean de un particular. Además, esta persona iba con su familia. Sí, lo golpearon hasta con las cachas de las pistolas. Luego se fueron. De acuerdo a testigos, el propietario del Rolls Royce es un empresario cuyo nombre no tengo confirmado. Mañana seguramente sí. En un momento. En un momento. En un momento.